¡Polo! ¡Tenemos una misión para vos! Queremos que persigas a Carmencita y a Leandro y que nos separe para siempre ¿Y cómo voy a hacer eso? Primero, nos acomodamos el pelo Todos, todos, nos acomodamos el pelo Si yo no tengo amor, yo nada soy, señor Si yo no tengo amor, yo nada soy, señor Paez y de Charly García ¡Eso! ¿Ustedes pretenden que yo me disfrace de Fito, Paez y de Charly García? Para separar a Carmen de Leandro ¡Sí! ¡No vamos a permitir que sean felices! ¡No! ¡Le vamos a arruinar la vida! ¡Sí! Entonces, por el poder del pelo triplicado ¡Ay, Junapo! Haremos lo que sea necesario ¡Lo que sea necesario! ¡Ja, ja, 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 ja! Quiero que cuentes conmigo A donde vayas te sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tenés un problema Si algo te llena de pena ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Me salvaste! Yo siempre te estoy esperando Sí, siempre que me estoy por caer Vos venís y me salvás ¿Estás cómoda? Comodísima ¿Y vos? Sí, yo también ¿Y qué estabas haciendo? Yo acá Y limpiando Ordenando Limpiando los tachos Ordenando el escenario Para las populares Para que ensayen las chicas Carmen Sí, de encima ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy, Leandro! Carmen ¡Leandro! ¡Au! ¡Quédate quieta! No, es que no depende de mí No entendés ¡Ah, ahí va! ¡Ah, estoy! Me pasa algo ¿Te sentís mal? No, no, no ¿Querés que vaya al bufete Y te busque algún remedio? ¿Alguna cosa? ¿Leandro? Acá, acá, acá Me pasa algo con vos ¿Conmigo? Sí ¿Y algo de qué tipo? Te quiero decir algo muy importante ¿Algo muy importante a mí? Sí Pero no puede ser en otro momento Porque yo hace cinco minutos Leandro estaba con un vestido Plateado divino ¿O no? Sí Y ahora mirá cómo estoy Me tenés que pegar un tubazo Y decirme Carmen Tengo que hablar de algo importante con vos Así, no Así, no No importa Carmen Quiero decirte lo que me pasa No, no, no No queremos no Ser tan hueca como las divinas Fito Paez ¿Quién? Fito Paez Hola Fito Fito Bravo Muy buenas tardes Ah, qué tal Chicos y chicas Hola Hola doctor ¿Cómo anda? A falta del aire Primero aléjese ¿Qué es lo que pasa? Hola señora Tengo que ensayar con mis músicos Así que les voy a pedir que se retiren No No, no, no Acá no Porque está reservado para el intercolegial De las populares y las divinas Además nosotros estábamos charlando Conversando Platicando Fito No me gusta Aquí tengo que ensayar yo No, pero no Déjame mi leandro Sí, sí, sí Mirá Fito Yo te sigo desde siempre Conozco todos tus temas Del 63 Ta, ta, ta Todo lo que siguió Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todos esos Ese es de Maná El mío es Mariposa Tecnicolor Ah Pero no, todo bien Les pido mil disculpas Voy a ensayar Así que váyase No, no, no No puede Fito No, no puede Ok Ok, están encaprichados ¿Cuál es su especialidad Señora Carmen? Mi especialidad Sí Tartas Tartas, empanadas Cordero patagónico Todo lo que sea de allá De Bariloche Porque yo soy de Bariloche Con patito Vendíamos en una feria artesanal Ahí en el centro cívico Vendíamos una ropa Que yo No me importa No, no me importa De su vida Señora Carmen Yo le digo Que si usted es bailarina Usted es bailarina Yo bailo, bailo Sí, bailo, bailo, bailo Baila muy bien Bailo, bailo Es como Laura Fidelgo Que hace Bebelopé Descar Flexicamin Octanil Todas esas cosas que hacen No, yo tengo como facilidad Para mover las cachas ¿Mover las cachas usted? Sí Y muy bien Yo te digo algo Es Fito Páez Sí, es Fito Páez Es Fito Páez ¿Quién es? Doctor Perdone que disienta con usted Chicos Soy Fito Páez Sí A ver Quiero que cuenten conmigo A donde vayas te sigo Nosotros somos amigos Amigos del corazón Y si tienes un problema Si algo te llena de pena Siempre estarán tus amigos Amigos del corazón Es Fito Páez Doctor A ver Usted venga Vamos, a ver conmigo Amigos Con un abrazo te digo Que no está todo perdido Se viene un mundo mejor Allá arriba Vamos Amigos Hay que seguir el camino Para llegar al destino Leandro 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 y Carmen están separados Leandro Tarea cumplida Leandro Por los dos más Leandro Ya sé Ustedes estarán preguntando ¿Qué es lo que estoy haciendo acá, no? Ahora les muestro Les presento La sala de máquinas del colegio Le voy a arruinar el ensayo a las populares Y ahora patito Se va a sentir como en su casa Nunca más el pato provinciano Va a extrañar Bariloche Sí, ¿qué puede haber pasado? A ver Pensemos dos minutos Es alguien que no quiere que ensayemos ¿Y quién puede ser? ¡Aponela! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero con este frío que hace Vamos a poder ensayar acá Vamos Vamos a ensayar Cueste lo que cueste El frío no nos va a parar Se abrigan todos Dale, patito, José Acá estoy, mamita Estoy abrigando Mati, ¿están abrigados? Bailando, se nos va a pasar el frío Una madre siempre tiene una solución ¡Mi mamá es una genia! ¡Cantemos! 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 ¡Cantemos más fuerte! ¡El mundo tiene que escuchar! Sí, todas nuestras voces Es el momento de empezar a cambiar Llegaremos juntos al mismo lugar La historia va a comenzar Es nuevo el camino No mires atrás Nuestros sueños se harán realidad Con las mismas ganas Con las mismas ganas en el corazón Vamos corriendo el telón Y en la melodía de cada canción Nos jugamos por una ilusión Sí, cantemos más fuerte El mundo tiene que escuchar Sí, todas nuestras voces Es el momento de empezar a cambiar Sí, cantemos más fuerte El mundo tiene que escuchar Sí, todas nuestras voces Es el momento de empezar Sí, cantemos más fuerte ¡Cantemos más fuerte! ¡Cantemos más fuerte! El mundo tiene que escuchar Sí, cantemos más fuerte Sí, sí ¡Ay, Anto! ¡Qué mala suerte! Ni siquiera con el frío Esas populachas dejaron de ensayar No les importó nada lo que hiciste, gorda Se pusieron los gorritos Las camperitas Hicieron un ensayo brutal Evidentemente, Anto Hagas lo que hagas Por más que les pongas mil Piedras a las populares Son tan divinas Que van a ensuyar Cueste lo que cueste ¿Ah, sí? ¡Mirá que la colección! Acá las únicas divinas Somos nosotras ¿Me escuchaste? Y a mí no me importa Si ensayan o no ensayan ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque ahora Yo en Tonela de Vez La mejor de todas Le voy a hacer algo mucho peor Porque conmigo No van a poder ¡Ya van a ver! ¡Woo! ¡Ya! ¡Woo! A todo salió mal Las populares ensayaron igual Igual, igual Ya no les importó nada Lo que les hiciste Lo que hiciste, ja Nada de nada No les importó nada ¿Ah, no? Entonces ahora Les voy a hacer Algo mucho peor 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 Conmigo no van a poder ¡Ya van a ver! Si cantemos más fuerte El mundo tiene que escuchar Si Todas nuestras voces Es el momento de empezar A cambiar Eso mi amor Así me gusta Que luches contra la adversidad ¿Vos me querés? Mucho, 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 mucho Yo te quiero mucho, mucho, mucho Mi princesa Muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!